Música Entonces me parece que cuando termina la escuela obligatoria, que es al finalizar el secundario, termina la escuela obligatoria y aparece la famosa pregunta familiar y social, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a trabajar? Porque acá, vagos, como mi cuñado, no. Bien, entonces lo que se está haciendo es una pregunta sobre la existencia, ¿no? ¿A qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Qué pensas hacer? ¿Qué pensas hacer? Por primera vez quizás se les hable del futuro, cuando en realidad los chicos están muy metidos en el hoy. Y el adolescente tiene esa sensación que va a tener que elegir, porque si él no elige, va a elegir otro en nombre de él. ¿Qué es para mí el futuro? ¿Qué es para mí el éxito? El éxito lo voy a medir en lo económico, lo voy a medir en lo espiritual. A mi edad y después de 50 años de trabajar en lo que hago, les podría aproximar la idea de que el éxito es poder conjugar el ser con el hacer. O sea, el éxito tiene que ver con la verdad de cada uno, ¿no? Si yo hago de psicopedagoga porque soy psicopedagoga, el éxito está casi asegurado. Y no hablo de lo económico, ¿no? Hablo del bienestar, de encontrar el sentido de la vida, ¿no? De decir, bueno, vine para esto y me va bien en esto y tengo un costado social en lo que hago, etcétera, etcétera. Me parece que pasa por ahí, que uno no puede vivir disociado entre el ser y el hacer por cuestiones económicas o por cuestiones de consumo o demás. Me parece que no. Los digitalizan temprano porque si nacen y abren los ojos al mundo y la mamá está con un celular o el papá que no puede dejar durante todo el día, los chicos de toda la vida, porque mis hijos nacieron en la época del no celular, yo nací en la época del no televisión, puedo hablar de eso, los chicos de toda la vida han querido tener lo que tienen sus padres en la mano, las llaves del auto, la cartera, el collar de perlas, el lápiz labial, y si lo que tienen en la mano es un celular y no pueden desprenderse de él, no hay nada más valioso que un celular y yo también lo quiero tener lo más tempranamente posible. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los dos años nada y lo quieren estirar a tres, más de dos horas por día es nocivo y nunca dos horas antes de dormir. Y lo dicen hace diez años. Para que Beatriz Sarlo y diga que la escuela es una escuela parking donde los padres estacionan a sus hijos y lo único que importa es cuántas horas van a estar estacionados, es doloroso o no. Es doloroso. Que querramos más jornadas extendidas y después digamos qué lindo el modelo de Finlandia donde los chicos van a los seis años y están cuatro horas. Los nuestros van a los dos, con pañales. No, yo guardaría desde los 45 días. No nos queda otra, hay que trabajar todo lo que ustedes quieran. Pero a ver, nos pongamos en la piel, ¿no es cierto?, de un niño bebote entrando a la escuela. Ya sos grande, le dicen, y en la noche hacen colecho. No entiendo eso. A la noche al colecho y el día siguiente sos grande y tenés que ir a la escuela. Es rarísimo. Entonces, bueno, veamos los adultos. Qué crianza estamos sosteniendo, qué crianza... Si la crianza es gozosa o es responsable nada más. Con la crianza responsable no alcanza, dice Silvia Slemenson, una de las cinco pedagas más prestigiosas del país. Hacen falta crianzas gozosas. Hace falta que aparezca el cuento, el canto, la música, el disfraz, la risa, el barrilete, el espantapájaro, el agua, la tierra, las estrellas, las nubes. Eso hace falta. Lo están diciendo todos los especialistas porque los chicos de la cultura de la imagen vienen achicando el campo de lo simbólico. Porque la imagen te impide simbolizar. Entonces nosotros antes jugábamos con nada. Con dos cositas nos armábamos, ¿no? Yo me acuerdo que el juego de té nuestro eran cascaditas de nueces y la hoja de paya del plato. Hoy mi nieta tiene todas las Barbies, el microondas de la Barbie, la heladera de la Barbie, el juego de té, todo de la Barbie. Y miran los juguetes. Y dicen, estoy aburrida. Gracias. 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 Gracias.